Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros integrantes del tema del ayuntamiento, seguidores en vivo. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento número 93, con fecha de hoy sábado 28 de septiembre de 2019. Y para dar inicio a esta sesión, iniciando con el orden del día en el punto 1 de 1, que es la lista de asistencia, determinación de cobre legal y instalación legal de la sesión. Para estos efectos solicito al secretario de más satisfacción. Presente municipal, Ricardo Ramírez Ruevas. Presente. Regidora Silvia Cecilia Martínez Pérez. Presente. Regidor Joaquín Jiménez Pérez. Presente. Regidora Síndico Nora Magalita García Hernández. Presente. Regidor Heriberto Sila Ruegas. Presente. Regidora Verónica Noemí López Ruegas. Presente. Regidor Antonio Taranco López. Presente. Regidora Giseth Guadalupe Sandana Vázquez. Presente. Regidora María de Socorro Ruegas Mendoza. Presente. Regidora Lorema Martínez Santillán. Presente. Y Regidor Víctor Collazo Marín. Presente. Te informo presente. Están presentes en esta sesión. Que es de los 11 minutos conforme a este dictamen. Gracias. Habiendo con un legal. Vamos por instalada legalmente esta sesión. Siendo las 13 horas y 2 minutos. De la fecha anuncionada. Sábado 28 de septiembre de 2019. Dando con titular al segundo punto de orden del día. Que es la discusión. Y en su caso aprobación en orden del día. Que previamente se les fue entregado con el citatorio. Regunto a los presentes. Si hay alguna consideración en día. No habiendo nada. Desincito los secretarios. Sobre todo la votación. Bien. Se les pregunta. A los seguidores en votación económica. Si es de aprobarse en orden del día. Que se les va a mirar. A través de sus votatorias. Les presento una afirmativa de esta aprobación. Por favor. De la manifestación. De las manos. En su mano. Con unanimidad. Gracias. Continuamos con el tercer punto de orden del día. Que es la discusión. Y en su caso aprobación. De la acta de la sesión ordinaria en el 31. Se le va a dar el día 14 de septiembre de 2019. Para que no es que también la recibieron. Y pregunto a los seguidores presentes. Si hay alguna observación a la misma. No habiendo nada. Les solicito al secretario. Se le va a dar la votación. Se les pregunta. A los seguidores en votación económica. Si hay que aprobarse. El acta de la sesión ordinaria en el 31. Celebrada el día 14 de septiembre del año 2019. Los que tengo la afirmativa de la aprobación. Por favor. De la manifestación. Le mandamos su mano. Con unanimidad. Dando a continuidad. Al cuarto punto. El orden del día. Que es la discusión. Y en su caso. Otivización para que el ayuntamiento. A través de los funcionarios. Que legalmente se requieran. Enajenle una fracción. Del predio La Palita. Con una extensión superficial. De 3.500 metros cuadrados. Con las siguientes medidas. Y por instancias. Al norte. En 50 metros. Con Roberto. Antes. En 50 metros. Con calle. Al oeste. En 60 metros. Con compañía industrial. Por plan. S.A. D.C.B. En 10 metros. Con alineamiento. Por plan. Y al este. En 70 metros. Con resto de la propiedad. Cuyo propietario. Es el gobierno municipal. Por un precio. De 3 millones. Y entre un mil pesos. Cero centrado. De manera nacional. En favor. De la compañía industrial. Y entre un plan. S.A. D.C.B. A través de su representante. Lejuan. Legal. La anterior fracción. Se desprende. Del predio. Que ampara. La escritura número. De entre un mil quinientos. Basada. En la fe de contraria. Público número uno. De tal a Jalisco. Licenciado. Llego Vega. Guerrero. Bajo los siguientes. Fundamentos. Y consideraciones. Uno. El artículo 36. De la ley de gobierno. La administración pública. Municipal. Del estado de Jalisco. En su fracción. Sexta. Reza. Que para narrenar. Bienes y muebles. Que formen parte del patrimonio municipal. Se requiere el voto favorable. De la mayoría calificada. De los integrantes. De la administración. Dos. El artículo 82. Del acuerdo de ley. Esa necesidad. Considera. Los bienes de dominio privado. Del municipio. Como parte del patrimonio municipal. Y precisamente. El 84. Acción segunda. Inciso E. Indica que. Entre otros. Son bienes de dominio privado. De los inmuebles. Que por cualquier título público. Se adquiera. Tres. El artículo 87. Del ordenamiento. Mencionado. En el punto número uno. Posibilita. Sobre los bienes de dominio privado. Del municipio. Se pueda celebrar. Y ejecutar. Todos los actos. Políticos. Regulados. Por el derecho común. Como lo es. Una compraventa. De bienes nueve. Cuatro. Y para cumplir con los extremos. El artículo 88. De la administrada ley. Inclatándose. De un acto. De transmisión. De dominio. De dominio privado. Del municipio. Queda de manifiesto. Lo siguiente. Inciso A. La encadenación se justifica. Toda vez que los recursos. Que se obtengan. De esta compraventa. Serán destinados. A la adquisición. De bienes nueve. Ubicados. En el portal. Y al número. 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 De la cabecera municipal. De la cabecera municipal. De la cabecera. Número. 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 Se propone que la presente enajenación no se realice en entesubasta pública. En virtud de que el ayuntamiento en pleno está facultado para decidir por mayoría calificada vender de manera directa a los interesados. Número. Refiriéndonos a la compañía industrial que con un plan S.A.B.C.B. Debido a que las circunstancias que rodean este posible acto de compraventa. Toda vez que es una empresa que conozcense en expansión y posee la propiedad. La prioritaria de la nave industrial cualitante del predio es la Quena. Su única opción de crecimiento es atribuir el objeto en materia de este acto jurídico. Además, es una empresa que tiene 35 años en operación y lo que actualmente funciona se estableció desde el año 2004 a través de un comodato que propuso el Consejo Estatal de Comisión Económica y fue en el año 2018 que adquirió la propiedad de Sanado. Es una marca que está registrada en 28 países de Europa. En 2015, obtuvo el calabón calisco a la exportación. En 2016, el Premio Nacional de Exportación. En 2018, obtuvo el Instituto de Empresa Socialmente Responsable. Está en proceso de obtener el ISO 2001-2015 y el ISO 14001. Tiene la autorización de utilizar el Instituto de México y actualmente participa en cuatro reglas internacionales y cuatro reglas nacionales, generando cuando menos 80 empleos directos informales. Se anexan a balón de jurídicos autorizados y copia de la escritura pública de donde se desprende el precio en materia de la presente operación. Una vez dicho lo anterior, yo quiero abundar manifestando que este tema que hoy está en la mesa de este pleno de ayuntamiento, como en un principio, hace unos meses, ante todos los aquí presentes, en la que estando también presente en Estados Unidos en el momento, la doctora Lorena Martínez Santillán, se nos expuso por parte de los representantes legales de la empresa conocida como Rayes, cuál era el proyecto de expansión donde se pretende, en esos metros que se piensan en la penal, si es asociado por este ayuntamiento, la construcción de una guardería, un área de lactancia, una planta de tratamiento de aguas residuales, un comedor, áreas verdes, un cuarto de máquinas, entre otras cosas. Estoy convencido que es la única empresa que conozca, que tiene tantos años de antigüedad, tanto metidos normales a todos los que ahí laboran, y que además es una empresa que no solamente representa a los que conozca, sino que también a Jalisco y a México, porque está ya a su marca, como lo mencionaba en el texto antes leído, a nivel mundial, en muchos países de Europa y de Latinoamérica. Sin duda, este tema es trascendente, porque está grabada esta sesión, es importante mencionarlo, que soy convencido de darle adelante este tema, porque es un tema también noble, que estamos cuidando los empleos que actualmente tiene esa empresa y los que puede generar, manifestando e insistiendo que es la única empresa que ha crecido a pasos adelantados y que aparte es uno de los niños de nuestro pueblo. Yo quiero manifestar también, por otro lado, que los argumentos o la presentación del proyecto en su momento hizo la empresa Ranges, todos los integrantes de este cuerpo de inicio coincidimos en este momento en que era un tema que sí podríamos aprender y sacar adelante, por lo que implica el beneficio de los empleos formánicos de su plan, y que el premio que se piensa en maquinar el municipio, que es una tercera parte aproximadamente del total de ese premio, pues es justamente para la expansión de la empresa, no es para particulares que tengan otras intenciones, ni estamos tampoco quitando la función de ese terreno para un tema trascendente del municipio, es un terreno que ahorita no tiene ninguna utilidad específica, es por ello que el presidente municipal está convencido a votar a favor de este tema que hoy se tiene en la mesa, aunado a que los proyectos que se tienen con la posibilidad de vender esta fracción del terreno, y que sea un recurso que se pueda llegar a utilizar para la adquisición de la pinca de portabilidad número 36, para temas educativos de nivel licenciatura, más temas culturales del museo, entre otros que aquí se desigirán en su momento, creo que vale la pena. Al municipio hay dos cosas que debemos dedicar, que lo que se venda puede estar en un precio mayor a lo que los avalúos se mencionan, el avalúo mayor que todos tienen en sus manos los integrantes de ese pleno era de 3 millones 200 mil, cuando se está pidiendo 3 millones y medio, estamos respetando esa parte legal, y además manifestar que la posibilidad de la compra de la finca en el galo con el presidente frontal nos va a tener una trascendencia, una vez completando el proyecto con la Universidad de Guadalajara para muchas generaciones de que colombenses puedan estudiar una licenciatura aquí en casa. Esos son los elementos que yo tengo que manifestar, y antes de someter a votación el punto, quisiera preguntar a los opines presentes si hay algún comentario de concentración aquí. Gracias, Héctor. Gracias. 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 Con el orden del día, en el punto número 5, que es la clausura de la sesión, siendo las 13 horas con 18 minutos de hoy, sábado, 18 de septiembre, 2019, vamos a aplaudir la sesión por final del ayuntamiento en una de las mujeres. Muchas gracias a todos los presentes y muy buenas tardes.